Un saludo muy especial para todos los presentes en los diferentes lugares donde cada uno se encuentre y bueno vamos a hacer este primero un estudio sobre la luna nueva de Sagitario y posteriormente haremos una meditación relacionada con la luna nueva de Sagitario. Expliquemos cómo es el proceso de las lunaciones. La luna tiene un ciclo alrededor del sol de 28 días y visto desde la tierra cuando la luna se ve en el mismo punto del sol es lo que se conoce como una conjunción y eso es la luna nueva. A los 14, 15 días más o menos, la luna está opuesta al sol y ahí ocurre la luna llena. Y posteriormente a los siguientes 14 días vuelve otra vez la luna a estar con el sol, entonces comienza nuevo el proceso de la luna nueva. O sea, normalmente tenemos una luna nueva por mes por signo. Los signos del zodíaco son 12 manantiales de energía, nuestros 12 manantiales de energía y representan 12 arquetipos en la psicología del ser humano. Viene a representar como el aura del planeta en donde está consignada los pensamientos, las emociones, los estados internos de la humanidad, desde sus orígenes. Ahí está impregnada esa energía. Y el zodíaco viene a representar eso, el aura del planeta Tierra, donde hay 12 arquetipos psicológicos que nos conciernen a toda la humanidad. Cuando trabajamos una meditación de luna nueva o luna llena de determinado signo, pues es algo que nos vincula a todos los seres humanos. En este caso, pues vamos a estudiar y practicar la luna nueva, la meditación de la luna nueva de Sagitario. Pero no solamente es para las personas de Sagitario, es para toda la humanidad. Puesto que los 12 signos del zodíaco, estas 12 pautas de energía, están dentro de cada uno de nosotros. Cada ser humano tiene una mezcla de los 12 signos del zodíaco. Y cada uno es una pauta de energía, manantial de energía. Entonces, en la medida en que nos hacemos conscientes, tomamos esa fuerza de cada manantial de energía, cada signo del zodíaco, y lo colocamos al servicio de la humanidad y al servicio nuestro. Bueno, Sagitario es el noveno signo del zodíaco. Y en la clasificación de las tres cruces de la astrología, corresponde a la cruz mutable. Sagitario es uno de los signos mutables. Entonces, tienen una característica de que los signos mutables, la cruz completa es Gémini, Sagitario, Virgo, Pisces. Sagitario es uno de estos signos. Por ser mutable, tiene una característica de conciencia y aprendizaje. Y como pertenece al elemento fuego Sagitario, entonces esa conciencia y aprendizaje es en nuestra identidad, en nuestro desarrollo personal, en nuestra... Es el trabajo que tenemos que hacer, el paso de la inconsciencia a la conciencia, para lograr conectar con la supraconciencia. El regente de Sagitario es el planeta Júpiter, que en la mitología era el dios de los dioses, el dios Zeus, y representa una fuerza de expansión, de engrandecimiento, glorificación y abundancia. Y precisamente en esta luna nueva, la luna nueva, como han visto desde la Tierra, la conjunción sol-luna, el comienzo de ciclo. La luna es comienzo de ciclo. Luna nueva corresponde a los nacimientos, de los procesos. Entonces, al encontrarse en Sagitario, también tenemos que conectarnos con la energía de su planeta regente Júpiter, el dios de los dioses. Hay un punto importante, y es que para recibir estas benevolencias y estos beneficios que nos trae Júpiter y la energía Sagitario, el ser humano tiene que tener los sentidos bien despiertos. Tenemos que tener la atención muy concentrada, los sentidos despiertos. Hay una frase que los astrólogos modernos, Bruno Huber, daba con relación a Júpiter. Para recibir los beneficios de Júpiter, tenemos que tener visión, estar preparados y coger la oportunidad. Entonces, esa frase es bien clave para este proceso, esta meditación que vamos a hacer de luna llena de Sagitario, este trabajo que hacemos en esta luna nueva, comienzo de ciclo. Y que la idea es que fortalezcamos cuando llegue la luna llena, más o menos en 14, 15 días, que hayamos hecho toda una preparación para que logre un desarrollo muy potente en la luna llena. Y la frase, la repito, que corresponde a Júpiter, su regente, tener visión, estar preparado y coger la oportunidad. Sagitario es el noveno signo y pertenece al eje del pensamiento. El eje del pensamiento es Géminis-Sagitario. Géminis es la norma de pensamiento colectivo, mientras que Sagitario es nuestro pensamiento individual. Entonces, también podemos trabajar aquí, en esta luna nueva, y durante el mes de Sagitario, la clarificación de nuestros ideales, trabajar dentro de nosotros mismos y comprender cuál es nuestra verdadera meta, a qué realmente hemos venido a este planeta Tierra, teniendo en cuenta que somos seres humanos, que a diferencia de los animales, pues nosotros tenemos mente, conciencia. Y eso hace que seamos unos dioses en potencia. Entonces, un trabajo importante de esta luna llena de Sagitario es clarificar nuestras metas, tener conciencia, plena conciencia de ellas, y ponernos a trabajar en función de estos objetivos. También tenemos que el pensamiento semilla, cada siendo del soviaco tiene un pensamiento semilla. En el caso de Sagitario, este pensamiento semilla es veo la meta, la alcanzo, y veo otra. Es cuando el ser humano hace un trabajo sobre sí mismo, trascendiendo el ego, la personalidad, conectándose con su esencia interior, con la chispa divina que hay dentro de cada uno de nosotros, y logra nacer a un nuevo estado de conciencia. Al estar en ese nuevo estado de conciencia, se prepara, lo desarrolla, y se conecta también con el proceso que sigue. Simplemente no se queda estancado, porque Sagitario, como les decía, es un signo mutable de conciencia y aprendizaje. Permanentemente tenemos que tener esa conciencia y ese aprendizaje en nuestra esencia, en nuestra identidad. Bueno, ahí, como todos los signos del soviaco, teniendo en cuenta que son doce manantiales de energía, tienen una expresión superior, una expresión inferior, y una expresión de transformación. Aquí, pues, le va a tocar algunos puntos de la expresión superior. De Sagitario, pues, es la visión global. La palabra clave de Sagitario, yo veo. Y esa vista es tanto externa como interna. La visión global es la energía de la expansión, del optimismo, de las grandes aspiraciones. El optimismo es importante también, en este mes de Sagitario, trabajar. Cómo conectamos y trascendemos los miedos, los bloqueos internos, las limitaciones que nosotros mismos nos colocamos, los corrales que, debido a nuestros miedos programados en el inconsciente, tenemos, ya sea producto de las vivencias de las primeras etapas de la vida, o inclusive de lo que ya traemos, de nuestros ancestros, nuestros antepasados, hay unos miedos que nos impiden avanzar. Entonces, como Sagitario, ahí está la energía del optimismo. Es importante conectarla y sintonizarnos y hacerla funcionar. ¿Sí? Forma parte de la expresión superior de Sagitario. Y, bueno, es también desarrollar el benefactor dentro de cada uno de los otros. Es el generoso, el benefactor. Todo lo que damos, eso mismo vamos a recibir. Si aprendemos a ser generosos, si aprendemos a ser bondadosos, servidores, bueno, esa energía también la vamos a recibir. Para trabajar, digamos, la expresión inferior de este signo, pues es a veces el, en la expresión inferior está el desenfoque. Podemos perder el foco, nos dispersamos. Y también podemos caer en exageraciones o en falsas promesas. Tenemos que cuidarnos de esa parte. Sagitario también nos invita a clarificar nuestros propios ideales y en ese sentido tenemos que aprender a escuchar a los demás. O sea, no tener una mente cerrada, sino que estar abiertos y estar también teniendo en cuenta el punto de vista del otro. en su expresión de transformación, que es la expresión más elevada de Sagitario y es la invitación para que logremos conectarnos con esta expresión de transformación de Sagitario. En esta energía, en este signo del Zodíaco para todos nosotros, es donde tenemos la posibilidad de encontrar y realizar las grandes verdades. De compartirlas y al compartirlas profundizarlas más y formar parte de esas grandes verdades. Ahí tenemos la posibilidad de una conexión con la verdadera sabiduría y con una ética universal. Bueno, entonces, aquí tenemos, les voy a compartir un gráfico donde tenemos una enseñanza que nos da Lloyd-Sugger acerca de de Sagitario, de la energía de Sagitario. Para trabajar en esta luna nueva, comienzo de siglo. La principal herramienta de Sagitario para ser eficiente en el mundo es su capacidad de pensamiento. Recordemos que Sagitario forma parte del eje del pensamiento y todo con Géminis. Durante el mes de Sagitario nos podemos comprender, durante el mes de Sagitario podemos comprender que el pensamiento es un instrumento que debemos usar de forma consciente puesto que los pensamientos son energía. Cuando tienen la suficiente intensidad los pensamientos toman forma, nos atormentan o nos deleitan. Se dice, la energía sigue al pensamiento y como el hombre piensa, así es. Según esto, ser bueno, ser malo, ser famoso, tener éxito, ser feliz, etc. es algo que depende de mi pensamiento y de mi actitud. Todo lo que me ocurre ha nacido previamente en el terreno de la mente, es decir, en el pensamiento. En este sentido, soy responsable de lo que me sucede. Soy el herrero, soy el herrero de mi propia felicidad. Por eso es muy importante que aprendamos a pensar de forma correcta y que conozcamos la forma práctica de utilizar las energías mentales de mente creativa. Esto es una enseñanza de Lloyd Hoover en su libro Los signos del zodíaco. Aquí, precisamente, como hablábamos, Sagitario forma parte del eje del pensamiento. Hay una enseñanza de la tradición, de la antigua tradición, de la antigua sabiduría que nos dice donde está la atención está el pensamiento y donde está el pensamiento está el prana. Prana, el magnetismo, la energía, el poder vital. ¿Sí? Donde está la atención está el pensamiento y donde está el pensamiento está el prana. Entonces, es muy importante que aprendamos a manejar y a controlar nuestros pensamientos. Esa es parte del trabajo que podemos conectar a través de la energía Sagitario y para eso son estas meditaciones. Entonces, también tenemos que los arquetipos psicológicos de Sagitario tenemos tres. Está el centauro. El centauro es mitad caballo mitad humano. Está una evolución de ese centauro el jinete sobre un caballo blanco, el arquero sobre un caballo blanco y finalmente la evolución más reciente es la flecha que se dirige hacia el infinito. Ahora, el primer arquetipo del centauro, mitad caballo, mitad humano, nos refiere a la inconsciencia. Como les decía al comienzo, pues, como es una fuente de energía, ¿cómo la vamos a percibir? Depende de nuestro estado de conciencia. Si estamos en la inconsciencia, pues, recibimos la expresión inferior y no solamente de Sagitario, sino de todo el Zodíaco y de los planetas y de nuestra carta natal. Si estamos en la inconsciencia, esa es la representación del centauro, mitad caballo, mitad humano. O sea, el ser humano todavía está sometido a las leyes del instinto. El segundo arquetipo, que es el arquero que está montado sobre un caballo blanco, ya es un ser humano que está independiente del animal. O sea, ya hay un control y un dominio de sí mismo y de alguna manera se ha trascendido esa parte instintiva. Y está en ese proceso de evolución, apuntando hacia las estrellas. El tercer arquetipo es la flecha que apunta hacia el sol, a nuestro sol interno, a nuestra esencia, a la chispa divina que hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces, esos tres arquetipos, el centauro, representa la inconsciencia, el arquero, el jinete sobre un caballo blanco, es la conciencia y la flecha que apunta hacia el sol, a nuestro sol interno, es la supraconciencia, lo transpersonal, lo espiritual. Tenemos una enseñanza de Thorcon Saradayana, en su libro Sinfonía al Zodiaco, que precisamente nos explica estos tres arquetipos. El símbolo de Sagitario cambia a través de los siglos. En la época de la Atlántida fue el centauro, una criatura mitad hombre, mitad caballo. En este símbolo, la naturaleza animal del hombre es el factor controlador. En la civilización aria, el símbolo se transformó en un caballo blanco con un jinete. La naturaleza humana se aparta de la naturaleza animal y de esta manera tiene la posibilidad de controlar los instintos y animales. Y en la era de Acuario, que es el momento actual, en la era en que nos encontramos, el símbolo se transforma en una flecha que vuela hacia el sol. La flecha es la chispa divina que regresa a su origen. Esta ha de ser la meta suprema de cada discípulo en la nueva era, la nueva era, la actual era, la era de Acuario. La chispa divina en movimiento se transforma en una flecha que se dirige hacia el infinito, hacia su yo verdadero. Este es el desafío de la nueva era inspirado por Sagitario, enseñanza de Torcón Cerro de Llano. Ahí vemos los tres niveles de conciencia, la inconsciencia en el centauro, la conciencia, el caballo blanco con el jinete, con el afero y la supraconciencia en la flecha, en la flecha que vuela hacia el sol, a nuestro sol interno. Es un recorrido por eso el pensamiento de cenilla es veo una meta y apenas la encuentro, apenas la observo, busco otra meta para seguir mi trabajo. Es un proceso dentro de nosotros. Sagitario forma parte del eje del pensamiento, el eje del aprendizaje. Esto es todo un proceso de toma de conciencia. Si no lo realizamos, pues vamos a estar en la inconsciencia, en la indecisión, en las dependencias. Si lo realizamos, pues va a ser un crecimiento interno y va a ser nacer a unos niveles de comprensiones mucho más amplios, basados en nuestro proceso espiritual. Bueno, entonces, y recordemos, la regencia de Júpiter que hay en Sagitario es una fuerza expansiva. Tener visión, estar preparado y coger la oportunidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tener los sentidos bien despiertos, tener los sentidos, los ojos bien abiertos. Y aquí se refiere a la vista tanto externa como interna. La palabra clave de Sagitario, yo veo, se refiere a la vista externa y a la vista interna. Jun nos da una frase que no solamente hay que mirar afuera, sino que también hay que mirar adentro. Él decía, quien mira afuera está dormido, quien mira adentro está despierto. Entonces, ¿qué nos ayuda a mirar hacia adentro? La meditación. Y bueno, es en el proceso que vamos a entrar ahora. Vamos a hacer la meditación de la luna nueva de Sagitario. Nos sentamos de una manera muy cómoda. Buscamos estar cómodos. Mantenemos la columna vertebral de manera vertical. Colocamos las manos sobre nuestros burlos. Si tenemos y utilizamos gafas, pues nos quitamos las gafas. Aquí en este en esta parte de la meditación, pues nos podemos quitar las gafas para estar un poco más más tranquilos. Cerramos los ojos. Inhalamos profundamente y exhalamos. Inhala. Exhala. Centramos la atención en la respiración. Siendo muy conscientes de cuando el aire entra por nuestra fosa nasales, la sensación que sentimos con la inhalación y cuando el aire sale por nuestra fosa nasales, la sensación que sentimos con la exhalación. Es una enseñanza que nos daba Siddhartha Gautama, una enseñanza que viene del budismo. Esta meditación donde colocamos la tensión en la respiración en la respiración. Inhalamos colocando la tensión en la fosa nasales, la sensación que sentimos en la fosa nasales cuando inhalamos el aire. También tenemos la tensión en la fosa nasales, la sensación que sentimos cuando el aire sale en las fosas nasales con la exhalación. Todo el tiempo con la tensión prestada y colocada en la respiración. Sagitario forma parte del eje del pensamiento y precisamente cuando colocamos la tensión en la respiración es una técnica para aprender a controlar nuestros pensamientos en lugar de que nuestros pensamientos anden dispersos y nos controlan. Mantenemos la tensión en la respiración. Observando el aire cuando entra por nuestras fosas nasales y también cuando salen por nuestras pozas nasales. todo el tiempo conectados observando la respiración. si nuestros pensamientos se dispersan volvemos a traer la tensión a la respiración. Observando la inhalación la sensación que se siente en nuestra fosa nasales y en la exhalación también cuando soltamos el aire la sensación que se siente en nuestra fosa nos salves. Es un ejercicio que nos ayuda a conectarnos con nuestra esencia interior con la chispa divina que está dentro de cada uno de nosotros con el centro cuántico donde está todo el poder creador de cada ser humano. todo el tiempo la tensión prestada en la respiración. que se an en la dentro de cada o no importante o es o o o o o o o Cuando inhalamos nos purificamos nos limpiamos con la inhalación con la exhalación nos purificamos inhalo yo me limpio exhalo yo me purifico todo el tiempo con la atención en la respiración en las antiguas escuelas de misterio sagitario era conocido como el signo del silencio silencio externo y el silencio interno y la antigua sabiduría nos da una enseñanza que dice es en el silencio que trabaja la naturaleza es en el silencio que piensan los sabios es en el silencio que actúan los dioses la atención concentrada en la respiración sagitario en las antiguas escuelas de sabiduría el signo del silencio y daba tres formas de practicar ese silencio y es muy interesante hacer el ejercicio en esta época de luna nueva de sagitario y durante el mes de sagitario la primera forma de silencio era trascender las murmuraciones y no caer en murmuraciones se refiere a las críticas que podemos hacer hacia los demás hacia las circunstancias y hacia nosotros mismos puesto que las murmuraciones son un obstáculo para encontrar el silencio interno el silencio externo nuestra esencia nuestra verdadera individualidad primer trabajo evitar las murmuraciones inhalamos profundamente exhalamos con la tensión en la respiración también te inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos ya hablamos de la primera forma de silencio que es evitar las murmuraciones la segunda forma de silencio para realizar durante el mes de sagitario es procurar evitar hablar sobre nosotros mismos pues de esta forma lo que hacemos es hacer crecer nuestro ego y en un momento incomodar a los demás es la segunda forma de silencio que nos hablan las antiguas escuelas de sabiduría la primera evitar las murmuraciones la segunda evitar hablar de nosotros mismos y la tercera forma de silencio durante el mes de sagitario es cuidar nuestras perlas se refiere a las comprensiones y a la sabiduría que vayamos adquiriendo tenemos que ser muy conscientes y saber a quien se las compartimos porque si las compartimos con personas que se van a burlar o las van a rechazar pues la verdad no vamos a a tener un resultado positivo antes se nos vuelve un un bloqueo interno esto tiene que ver con la enseñanza bíblica que mencionaba no echéis perlas a los cuerpos aquí lo menciona la vida puesto que las pisotearán y las volverán contra ti entonces tenemos las tres formas de silencio para trabajar durante el mes de sagitario la primera evitar las murmuraciones la segunda evitar hablar de sí mismo y la tercera cuidar nuestras perlas nuestras comprensiones nuestro nuestros nuestros nacimientos a nuevos estados de conciencia nuestra sabiduría saber a quien le compartimos inhalamos profundamente salamos inhalamos salamos inhalamos exhalamos hay una cuarta expresión también de este trabajo sobre el silencio es el silencio mental que debemos realizar el silencio interno el silencio mental a veces se nos produce mucho ruido dentro de nosotros y es cuando no tenemos controlados los pensamientos caemos en la dispersión precisamente por eso en esta meditación centramos la atención completamente en la respiración la sensación que tenemos cuando el aire entra por nuestra fosa nasales con la inhalación y la sensación que sentimos en la fosa nasales cuando el aire sale con la exhalación todo el tiempo la atención concentrada en la respiración y en la fosa nasales es de una gran ayuda para conectar con el silencio mental ahora podemos manteniendo los ojos cerrados colocamos nuestra atención en la enseñanza que nos refiere de los tres arquetipos de Sagitario el centauro mitad hombre mitad caballo el arquero el jinete que está montado sobre un caballo blanco y la flecha que apunta hacia el sol centramos la atención en esta enseñanza que representa el paso de la inconsciencia el centauro a la conciencia el arquero sobre el caballo para llegar a la supra conciencia nuestra esencia espiritual representado por la flecha que apunta hacia el sol hacia nuestro sol interno hacemos una reflexión sobre este proceso este sendero interno evolutivo que debemos recorrer de la inconsciencia a la conciencia para llegar a la supra conciencia 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 Volvemos a centrar la atención en la respiración. Ahora hagamos una reflexión manteniendo los ojos cerrados. ¿Cuál es nuestra verdadera meta aquí en este planeta Tierra? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar esa meta? Comprender que en ese proceso de encontrar nuestra verdadera meta, tenemos que hacer el trabajo de que nuestra personalidad, nuestro ego, esté al servicio del alma y del espíritu. Y no al contrario, colocar el espíritu y el alma al servicio del ego. La meditación, la reflexión, con los ojos cerrados, es sobre nuestra verdadera meta. ¿Cuál es el propósito verdadero de nuestra vida? ¿Qué tengo que hacer para activar mi visión? Mi visión externa y mi visión interna. Manteniendo los ojos cerrados, comprendamos el regente del signo de Sagitario, Júpiter, el dios de los dioses, el gran benefactor, que es un arquetipo del gran potencial que está dentro de cada uno de nosotros. Y muchas veces lo tenemos desconectado. ¿Qué tenemos que hacer? La frase que enseña la astrología. Tener visión, estar preparados y coger la oportunidad. Pero reflexionar en nuestra meta, nuestras metas externas, de alguna manera deben estar integradas con nuestras metas internas, con nuestras metas espirituales. No solo enfocarnos en las metas externas, puesto que ahí producimos un desbalanceo, un desequilibrio. Entonces tenemos que trabajar en paralelo las metas externas, las metas internas. Reflexionamos por unos instantes. ¿Qué tengo que hacer para identificar esas metas y para alcanzarlas? El verdadero propósito de mi vida en este planeta Tierra. También te ayudas. Entonces, en este planeta Tierra. En este planeta Tierra será disfrutada de las metas externas. Entonces tenemos que bajar a pensar que pueda ser una nauja pasada. Volvemos a colocar la tensión en la respiración, en la sensación que sentimos cuando el aire entra por nuestra fosa nasales con la inhalación y la sensación que sentimos en nuestra fosa nasales con la exhalación, la tensión en la respiración. Es una práctica que nos ayuda a conectarnos con el aquí y el ahora, el eterno presente. Cuando inhalamos pensamos yo me limpio, cuando exhalamos pensamos yo me purifico. Inhalamos yo me limpio, exhalamos yo me purifico. Inhalamos yo me limpio, exhalamos yo me purifico. Inhalamos yo me limpio, exhalamos yo me limpio. Tomamos conciencia de los sonidos que se encuentran a nuestro alrededor. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo, nuestras manos, manteniendo los ojos cerrados movemos suavemente las manos, los dedos de las manos. Las palmas de las manos, los hombros, hacemos unas pequeñas rotaciones. Giramos la cabeza en un sentido suavemente. Ahora cambiamos el sentido de giro hacia el otro lado, tomando conciencia de nuestro cuerpo. Abrimos los ojos lentamente. Tengamos en cuenta estos trabajos que hemos mencionado para Sagitario. Primero, el silencio, enumerado a través de tres, cuatro pasos. Evitar las murmuraciones, primero. Segundo, evitar hablar de nosotros mismos, ese es el segundo aspecto. Tercero, cuidar nuestras perlas, la sabiduría, las comprensiones que vayamos adquiriendo. Tenemos que saber a quién se las compartimos, no compartírselas a cualquiera. Y hay un cuarto, que es el silencio mental, para que aún en nuestro interior aprendamos a controlar el ruido, el ruido interno. Y trabajemos la visión. Recordemos que la forma de beneficiarnos a través de la energía Sagitario y de Júpiter, sus regentes, es tener visión, estar preparados y coger la oportunidad. Compartamos esa energía a toda la humanidad, a todo nuestro planeta Tierra, para que todos los seres sean felices. Paz a todos los seres, en todos los planes. Así sea.